Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y acompañarme. Mi nombre es Lupita Ríos y muchísimas gracias, otra vez. En el video de hoy les tengo un haul de Fashion Nova. Ya me estaba tardando en hacerles el video, pero de verdad aquí quiero mostrarles estas prendas que algo me pasa que todo lo agarré de la misma tonalidad casi. El día de hoy estoy grabando dos videos de haul, entonces a lo mejor me van a ver con el mismo maquillaje para el siguiente video que también es un haul. Vamos a comenzar ahora. Creo que esta vez estuve eligiendo puras prendas de este color que creo, podemos llamarlo rosa, palo, ¿no? Se me hace muy bonito este rosita, como no es ni ese rosa demasiado fuerte, pero tampoco es muy bajito, o sea, como es un... o si es bajito. No sé, se me hace bonito y elegante a la vez. Yo elegí este jumpsuit rosita, es de pierna ancha o palazo, no sé si así se dice, creo que sí. Tiene un escote muy bonito en la parte de adelante y de atrás. Es bastante sexy, pero no enseñamos demasiado. La tela es bastante, bastante gruesa. Se me hace muy bonito. Y este traje fue el que utilicé para mi cumpleaños número 24. Por si gustan ver el vlog, abajo les voy a dejar el enlace de ese día que utilicé este trajecito. O por si no están suscritas al canal de vlog, para que pasen y se suscriban. Ese día estuve utilizando este traje y me gustó mucho. Se me hizo muy bonito. Siguiente prenda es un jumpsuit del mismo color, como pueden ver, muy parecido. Creo que aquel tiene más subtonos como moraditos y este es como más clarito. Ahí están los hombros con las mangas de campana un poquito. Se me hace bastante bonito, femenino. Y es en chorcito. Y la verdad se me hacen muy bonitos para ahora la primavera. Este color me encanta. Con unas sandalias o si te atreves a utilizar unos taconcitos altos. Yo siempre me ando fijando en la tela, muchachas, que no esté muy delgadita la tela. Porque siento que se me transparentan los chones. Entonces, eso no, está gruesito. También agarré este blazer que este fue en talla S. Me parece la mayoría de las cosas de la parte de arriba trato que sean como más chiquitas. Como si agarro chamarras o así, ¿eh? Como chamarras o así como blazers. Trato que sean como talla S porque no me gusta que estén tan bultosas y así. Y como de vestidos y todo lo demás, sí trato de agarrar como una M. Y se me hizo padre, no tiene botones ni nada. Este sí está bastante ligerito y ¿saben por qué me gustó? Porque ahora que viene la temporada caliente, aquí donde yo vivo, todavía está frío. Hace como una semana teníamos nieve. Así que está raro, ¿no? Teníamos nieve. Pero todavía los días son algo fríos. Está lloviendo, pero yo sé que en un mes o dos ya va a estar caliente, súper caliente. Entonces, se me antoja como esta con una playerita de esas de uno o dos dólares. ¿Saben de cuáles? Bien sencillitas de tirante. Blanca con unos jeans y unas sandalias y esta blusita. ¿Ven? Siento que se ve bonito como es un outfit que nos saca de apuros que se ve bastante bonito. Muy sencillo y este color perfecto. Y antes no me gustaba este color en mi piel, como sentía que me miraba más morenita. Pero creo que ahora me gusta, como me gusta el contraste que hace, como que me veo más tostadita y eso me gusta. También agarré estos jeans de Fashion Nova que son mordidos de la parte de abajo. Diría mi papá que para qué compro pantalones tan viejos, ¿verdad? Los pantalones de Fashion Nova son muy económicos y orban muy bonito el cuerpo. Casi la mayoría de estos pantalones son de un material que se ajustan a tu cuerpo y como que se estiran un poquito, ¿saben? Y me gusta eso. Estos pantalones ya tengo tiempo usándolos también y los acabo de lavar. Por eso se ven como todos arrogados. Pero me gusta. ¿Qué tallas son? Dice 29, 7. Son tallas 7, pero sí lo siento como un poquito flojito. No les voy a mentir. Al principio sí lo sentía como flojito de aquí y como de esta parte, como un bombachitos. Pero ya no, porque ya me está creciendo mi pancita. Entonces, no me aprietan, no me aprietan, pero como que se ajustaron bien apenas. Como ando cómoda. No se me andan cayendo como otros días que me tenía que poner el cinturón. Y ahora sí los lleno bien, pero de la panza. Así que sí, se me hace bonito ese estilo. Siempre me han gustado los pantalones desgastados, los pantalones rotos. Aunque a mucha gente no les gusta, pero siento que le dan como una chispa a tu atuendo. Como algo atrevido, algo padre. No sé. A lo mejor para variar, más como para algo casual. Otra cosita que encargué de Fashion Nova que me encantó fue esta que es como un saquito. Me gusta el material de esta chamarrita porque es muy delgadita. Haga de cuenta que parece como una chamarrita así, una blusa algo gruesita. Pero sí te calienta como para esa temporada de que quieres estar calientita, pero de repente a lo mejor te da calor y que no esté tan grueso. Algo así. Y es larga y siento que eso hace que se vea más elegante. No sé. Y esta la agarré talla S y pues no, no me cierra. Sí me cierra, pero los botones están así todos estirados. Entonces, se ve más bonito abierto. No les voy a mentir. Se ve más bonita abierta. Pero, si se hubiera agarrado una talla a lo mejor mediana, estaría mejor. Pero de los brazos todo me queda muy bien. Nada más de que si quiero ajustarlos aquí, nada más como los de abajo y aquí en el pecho. Sí, pobres botones. ¿Para qué los hago sufrir? Entonces, sí, me gustó mucho. Si la van a encargar, agárrenla a una talla más grande. También encargué este jumpsuit. Traje negro de igual de pierna ancha. No es tan ancha de la parte de abajo. Es más como recta, así. Creo que esa pierna se ve súper elegante. Se ve muy, muy, muy bonito. El material también es gruesito. La parte de arriba se me hace padre, se me hace bonita. Pero siento que es bastante angosta. O a lo mejor yo estoy muy ancha. Se me hace bonita. Pero también la cargué en talla mediana. Y me encantan estos trajes, muchachas. No sé por qué, pero siento que una sola pieza hace que se vea más bonito cualquier outfit. Como que se ve más elegante. Que si estamos ahí mezclando. Y aparte de que batallamos menos, no que nada más es una pieza. Y no estamos como que, ay, me voy a poner este pantalón. Pero con qué camisa. O una falda. Ay, no sé con qué blusa. Es más, esto hasta los zapatos te tapa. Y te tienes que andar preocupando por los zapatos. No se creen. Pero sí, siento que una prenda de una sola pieza se ve más elegante. Te saca más de apuros. Y sale hasta más barato. De verdad, no había pensado eso. Ok, nada más me faltan dos prendas y ya acabé. Pensé que este era el último vestido. Es este vestido de terciopelo. Que me encantó. No sabía si ponerme este para mi cumpleaños. Pero se me hizo muy, muy, muy bonito. Como para salir de noche. Tiene abierto en la pierna, así sexy. El corte de la parte de arriba. Y este también lo encargué en talla mediana. Como quiera abajo les voy a dejar las tallas y los enlaces a las prendas. Por si están interesadas. Los voy a buscar o si los encuentro. Y este vestido me gustó mucho. Y como saben, estoy embarazada. Entonces, siento que estos vestidos. Yo he visto muchísimas fotos en Instagram de muchachas que están embarazadas. Y se ponen vestidos pegaditos y se les ve tan bonito. Cuando estaba embarazada de Dailene, me daba pena. No sé, me sentía tan incómoda ponerme como una sola pieza. O algo así pegadito que... Como un vestido y... Pero ahora digo, no. Ahora sí voy a lucir mi pancita. Me voy a poner vestidos. Que se me vea así mi bolita. O mis bolitas, mis lonjitas. Pero se ven bonitas. Y de verdad que hay que aprovechar nuestra pancita. Y es lo que quiero hacer. Como ponerme vestidos. Y por eso agarré este otro. Este color es bonito. Es como material de gamusa. Y este se estira. Y yo ya tengo uno de estos igual. Pero diferente. O sea, es diferente en la parte de arriba. Aquel solamente es así, estraple. Y este tiene un pequeño detalle aquí en el pecho. Pero aquel es color verde. Y de verdad que aquel vestido me ha gustado tanto. Que se miraba tan bonito cuando me lo puse abajo. Abajo les voy a dejar el enlace a el video. Creo que era un arréglate conmigo. Por si quieren ver ese vestido. Que les digo que se parece a este. Pero este en otro color. Y con un poquito de detalle aquí en el pecho. Pero están muy iguales. Muy iguales. Muy semejantes. Se me hace muy bonito también este. Y me lo imagino así como con mi pancilla. Ya no. Siento que se va a ver bonito. A lo mejor si voy a salir a algo. Este. Me puedo poner un saquito negro en la parte de arriba. O una chamarra de mezclilla. De esas desgastadas que se están utilizando mucho. Eso ha sido todo muchachas. Me encantaron todas las prendas. Abajo les voy a dejar enlaces. Y también tengo un código de descuento. Aquí se los voy a dejar. Son para un 15% de descuento. De verdad que hasta yo lo he utilizado. Cuando compro algo. Por si lo metes al cupón. Ya a la última hora de tu compra. Y te descuenta el 15%. Por decir. Si gastaste 100. Te descuenta 15 dólares. Y hasta te puedes comprar otra cosita. Es lo que yo he hecho. Se me hace padre esa opción de utilizar cupones. Y yo no gano dinero si usan mi cupón. Así que no se apuren. Porque hay personas que dicen. No porque te voy a dar dinero. No yo no gano dinero. Si utilizas mi cupón no. Bueno eso ha sido todo. Muchas gracias por ver. Gracias por estar aquí. Las quiero mucho. Mucho mucho. Si les gustó el video no olviden regalarme un like. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.